El olor de un techo en llamas, se lo enviaron a fuego del pasta Yo le he dado Vale ¡Muere! Ha sido impresionante Wakemoon se habrá dado cuenta Marchabas y rugías como el feroz surter Atravesando las llamas de Muspel Nos veremos en casa, Drenguer Vamos a vengar la muerte de este pavo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De hecho, concretamente... Concretamente... Esperate Concretamente... Llevas... Dos años prácticamente ¿Por qué dijiste eso? Hola aleatoriamente un 28 de febrero Pero realmente llevas tres años sin aparecer por aquí Me encanta que tu último mensaje directamente sea ¿Qué estamos haciendo y por qué no es invadir Polonia? ¡Puede que ... Entonces este es tu mensaje… ¡Ese fue tu mensaje! ¡Suscríbete! ¿Tan lejos? Siempre tirando palcos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Cómo estás? Buen tímido. Este no es. ¿Todo bien? Un poquito ocupado. Por eso que sí me pasaba. Yo sobreviviendo, que no es poco. Llevo una temporada que se me complicó un catarro. Y llevo prácticamente una semana sobreviviendo a base de antibióticos. No, que va, que va, que va. Un catarro, literalmente. Un catarro. O sea, la gilipollez. Yo... O sea, para que toques a la idea. Cockpick. ¿Vale? Eh... Resfriado. Catarro. El catarro... El catarro... Casi me quita... La existencia... En verdad, el catarro, en teoría, es lo... Eh... Te... Es como... Como... Eh... El siempre saludaba... De... De las enfermedades. Técnicamente no es una puta mierda. Pero yo que sé. Eh... Para mí casi me mata. Bueno... Pero si... Si... La... La cosa está... La cosa está... ¿Vale? Que yo soy el... Típico que no se pone malo... Nunca. O sea, yo soy... De los que... De los que se juntan con... Con... Con peña con gripe hiper... Chunga. Y no le pasa nada. Y cuando se... Eh... Y cuando... Tiene algo chungo... Soy de los que dicen... Miren un poco la cabeza. Y tira pa' delante. No... No... Pero por lo que sea... Por lo que sea... Esta vez... Mi cuerpo ha dicho... No... San Pedro contigo voy... Y ha decidido... Morir. Lo bueno Lo bueno de De no tomar nunca medicamentos Ni cosas así Porque siempre estoy bien Es que Llevo una semana Con un flying, tío Solamente a base de antibióticos Como nunca tomo nada A la mínima que tomo algo Es como Aquí estoy Mira mi mercancía Hasta luego Ya nos veremos La verdad es que no quiero Ver tu mercancía Sí Pero a mí me hace Espeta el gracia Porque Es lo que te digo Yo nunca Nunca me pongo malo Nada Nada Eivor El plan ha funcionado Es uno de los capitanes De Quickmoon Estaba husmeando Por Duroliponte Recuerda No hace falta matarlo Diviértete Yo iré a la casa comunal A planear el siguiente paso Chiquillo, chiquillo ¿Dónde se esconde tu papaito? Paganos impíos Cambridge es la provincia De Lord Whitman de Walden La ciudad le pertenece Por derecho Pobre soldadito Aún no sabe Lo que los paganos Hacemos con los hombres de Dios No ha oído las historias Se lo enseñaremos Nos haremos unos guantes Con esas manazas de gorrino Y el corazón De un muchacho así Alimentaría A una familia de seis Durante una semana Rajémosle la garganta Y reguemos los huertos Con su sangre Señor No, no Está en la isla de Illy El regidor Whitman En el monasterio Lo juro Creía que no hablaría Hasta el amanecer Hacémoslo Y dejemos que se pudra Condenados majaderos daneses El Señor Los castigará Desde su reino A todos Que Dios se apiade ¡No! Esa serpiente usurpadora Podría habernos maldecido No podía arriesgarme Los cristianos no maldicen Ah Whitman está en la isla De Illy Le contaré a Soma Lo que sabemos Vale ¿Qué nos ha contado el hombrecillo de Whitman? Que está en el monasterio de la isla de Illy Escondido entre los meapilas Debo planear nuestro ataque Pero no me enfrentaré a él Mientras haya un traidor Bajo mi techo ¿Qué has descubierto? Encontré un mensaje Para los sajones Decía que no atacaran Ningún dracar Pintado de amarillo Aparte de algunos detalles Nuestros barcos no tienen nada amarillo Si hay un dracar amarillo en las ciénagas Quiero saberlo Virna está enamorada de ti El amor no correspondido Es volátil Virna siempre ha sido impredecible Pero es una guerrera curtida No permite que las emociones guíen sus actos Virna fue contrabandista Llevaba una vida poco honorable Incluso los hombres más infames Poseen honor Los daneses lo sabemos bien A Liev le habría gustado Tomar el mando Y ocupar el puesto que ocupas tú Liev goza de un lugar privilegiado en mi clan Es un astillero sin igual Y él sabe que se lo reconozco A Liev no le gusta Como lideras Cambridge Gracias a mí La ciudad prospera Y él tiene un buen puerto Para sus barcos Liev dice que le robaron su pintura amarilla El color amarillo es difícil de elaborar No es de extrañar que se sintiera molesto He encontrado un cubo de pintura vacío La misma pintura amarilla Que se usó para marcar un barco La noche del ataque Curiosas horas para pintar un barco Pero ese es su trabajo Galin prioriza sus visiones Hasta el punto de rozar el fanatismo Las visiones son como las nubes Cada cual ve en ellas algo distinto Y Galin le da mucha importancia a lo que él ve Galin dice que estaba a punto de morir Cuando lo encontraste y lo salvaste Sí, creían que estaba maldito Flotaba sin rumbo en mar abierto ¿Pero no merecemos todos poder volver a tierra firme? Necesito pensarlo Desde luego Investiga el condado en busca de pistas Y habla con quien te plazca ¿Podéis beber a tragos como los mejores? ¿Qué ves? Vale Vamos, avión Tomo Cuidado ¡Ay! ¡Es el nubi! Eivor ¡Qué sorpresa! Me preguntaba ¿Cómo interpretas las visiones que has tenido sobre Soma? Interesante pregunta Creo que significan que Soma está vinculada a mi destino Y me llevará a alcanzar la grandeza Por mucho que cueste ¿Por qué estabas moribundo cuando Soma te encontró? Abandoné el plan para cumplir mi visión No recuerdo mucho Las plantas sagradas me desorientaron Pero quería tener más visiones Soma me entiende Quizá tú no Soma sabe que los dioses tienen un plan para mí Y debo seguir ese plan a toda costa Encontré una carta de Wickmoon a los sajones Para que no atacasen ningún dracar pintado de amarillo ¡Qué raro! Solo Leaf tiene los materiales para pintar de otro color nuestros barcos Deberías hablar con él ¿Viste algo raro cuando empezó el ataque? Sí Vi aparecer a un grupo de sajones en el centro de Cambridge por arte de magia Raro como una anguila con alas Luché hasta la extenuación durante toda la noche y pude haber muerto ¿Viste cómo acabé? Casi me comen los lobos Estoy buscando a la persona que traicionó a Soma Tal vez puedas ayudarme Ojalá pudiera ayudarte La noche del ataque estaba meditando en la orilla Alejado de todo Estuve solo esa noche Hasta que aparecieron los sajones No vi nada fuera de lo común Espero que con esto baste Has vuelto Me preocupa Debo marcharme Vale Aunque ha cambiado de versión Sucedió algo extraño en Cambridge Antes del ataque Vi pasar a dos sajones a caballo cuando estaba de guardia Uno iba al monasterio de Meldeburn Y el otro hacia el campamento de Utbeck Creo que eran mensajeros Como no venían hacia aquí No le di importancia No le di importanza No le di importancia No le di importancia Aquí tenemos Para encontrar Todoismos Pero Deberso ym Eivor, parece que el viento no sopla a tu favor. ¿Qué te ocurre? Me preguntaba... Dices que sueles discrepar de las órdenes de Soma. Así es, pero las cumplo. Es mi deber, por este clan y mi yalescona. El honor de un hombre lo dictan sus actos, no su voluntad. Y antes del ataque te robaron tu pintura amarilla. Sí, y el pigmento amarillo es difícil de elaborar y aún más difícil de adquirir. ¡Qué rabia me dio! He encontrado tu cubo de pintura cerca del río. ¿De veras? Alguien me lo robó del taller hace poco. Lo he encontrado en la orilla, vacío. ¿Te molestó que Gudrum nombrara al lugarteniente de Cambridge a Soma? Si ser honorable fuese fácil, no habría gente malvada. Desde luego, deseaba ese puesto. Pero ante todo soy un hombre de honor. He encontrado una carta en la que indican a los sajones que no ataquen ningún dracar amarillo. Nunca he pintado un dracar de amarillo. Solo algunos pequeños detalles. Es caro. No sé nada de esa carta. ¿Qué estabas haciendo la noche del ataque? Trabajaba en el astillero. De repente, las entrañas de la ciudad empezaron a arder. Luego Soma lideró la retirada. Liv, alguien enseñó a los sajones el túnel de la casa comunal. ¿Dónde estabas y qué hacías cuando empezó el ataque? Cuando nos atacaron, estaba en mi taller, decorando una vela para nuestros aliados en Greensby. Sin pintura amarilla. Cuando Soma vino a buscarme para huir, ya estaban atacando la ciudad desde dentro. No estaba cerca del túnel, en absoluto. ¿Puedo ayudarte con algo más? Me preguntaba... No puedo hacerle ninguna pregunta más, ¿no? Debo marchar. Va a caer. ¿Cómo está el barrio? No puedo mejorar.